De Alto Centro De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo, te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar señan arena Como secundía el jive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja que yo no quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto, cinco llamo a Puerto voy para Macané, llego a Puerto voy De Alto Centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarín. De Alto Centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarín. De Alto Centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarín.